El frente frío número 10 que ingresó a Coatzacoalcos este martes ya dejó severas afectaciones en diferentes puntos de la ciudad, principalmente por las fuertes rachas de viento. Vamos a ver la siguiente información. Desprendimiento de árboles, láminas de viviendas, negocios espectaculares, fracturas en domos de escuelas y cierre de avenidas principales es el saldo que dejó durante la mañana de este martes el viento de norte con rachas de 110 kilómetros por hora que ingresó durante la madrugada de este martes a la región sur de Veracruz, por lo que las autoridades de protección civil se mantienen en alerta. Hay suspensión de labores en las escuelas públicas y las privadas, pues ellos determinaron si suspendían o no. Se recomienda que se haga, se recomienda que se llegue a la suspensión y estamos atentos a los llamados de la población para cualquier emergencia o eventualidad que se presente, atenderla de manera inmediata, son las indicaciones que tenemos de parte de nuestro alcalde y continuaremos atentos a ello. Del lado de Villa Allende, el transporte fluvial fue cerrado, por lo que se activó el servicio de autobuses para trasladar a la población a Coatzacoalcos. En la calle Román Marín, Colonia Centro, se reportó el mal estado de un poste de luz de alta tensión que provocó preocupación en los colonos de ese sector, pues temían a que se cayera y se originara un fatal accidente. Si Dios no lo quiera, va pasando, vamos a decir, una familia en su carro. Dios no lo quiera, en ese momento cae, ¿qué va a pasar? Los mata. Y luego con estos fuertes vientos, pues es un peligro. Yo les suplico que pongan atención a quien corresponda y vengan a checar eso. El Servicio Meteorológico informó que para esta tarde las condiciones climatológicas persistirán, se presentarán lluvias fuertes, ráfagas de viento violentas que podrían disminuir hasta este miércoles, por lo que se le pide a la ciudadanía extremar precauciones y evitar poner en riesgo su integridad física. Imágenes de Alberto Ramos, Carlos Heredia, Amairán y Abad, Imagen del Golfo. ¡Gracias!